Uy, ya acabamos todos los platinos de este mundo. Este paso lo puedo acabar hoy. Es que lo estoy haciendo tan rápido que lo puedo acabar hoy. Yo pensaba ya acabar el stream ahora. Quizá debería acabarlo ya. El directo más rápido de lo este, chicos. Y tenemos 200 personas, no me lo creo. ¿Por qué en el directo que pretendía ser más rápido, el más corto, es donde hay más personas? ¿Qué es esto? Y me caigo. Nada, ¿qué está pasando aquí? O sea, aquí está el Q2 y en el 1. En el 2 y en el 1 nos demoramos mucho más que aquí. Acá, acá. Bien. Bien. ¡No! Llega, 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 llega. Bien. Perfecto. ¡No! ¡Rompe eso! No importa, no importa. Igual creo que esa puerta me iba a detener. No voy, no voy a llegar. ¡No llego! ¡No! ¡Ah, gente! Quiero que se viene mi oro. ¡No! No, ya, demasiados errores. Demasiados errores, demasiados errores. No quiero ver el final. Ya, no importa, no importa, no importa. ¿Cómo voy a esa parte rápido? ¿Cómo podría hacer esa parte rápido? Debo saltar y girar bien. Tira, 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 tira. ¡No! ¡Estaba tan cerca! Tan cerca y pero tan lejos. ¡No! Me voy a aplastar, es que me voy a aplastar. ¡Uf! ¡No! ¿Pero por qué? Dos veces. Me quitaron el acu dos veces. Pero en mi tiempo de invulnerabilidad. He sido estafado, chicos. He sido estafado. Ya, no importa, no importa. ¡Llego! No llego. Ya no voy a hacer eso. No llego, no llego. Es que sí llegaba. Ya, mira. Voy a quedarme quieto un rato. Y ahora sí. Ahora sí debería llegar. Ok. Ahora, otra vez. Llega, 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 llega. ¡No! Uy, aquí tendría los tres acus. Aquí tendría los tres acus. Ahí tendría los tres acus, chicos. La TNT debería explotar y romper esa doble caja de dos. A ver. Platino. Ya, ya está. A menos Platino a la primera de haber llegado al portal. Vámonos de aquí. A la primera, a la primera, a la primera. A la primera hemos disfrutado muchísimo. ¡Oh, no! Los niveles de avión. Vamos. Crash bugueado porque se bugueó un poco ahí. Yo recuerdo que siempre había una ruta, pero no me acuerdo cómo era. Creo que era izquierda y derecha. A ver, voy para aquí. Aquí no hay cajas de tiempo en los globos como en el TNT, la venaza de Cortex, por ejemplo. Muertísimo. El de la derecha está más cerca, pero eso lo dejamos para después. Listo. A ver. Llego, llego, llego. Bueno, la verdad no siquiera sé cuál es el tiempo de Platino. Llegué. Estuve muy cerca, muy lejos. Sobradísimo. Platino. Oro. Zafiro. ¡Oro! ¡No, chicos! Mi primer oro. Supongo que era algo que tenía que pasar, muchachos. Era treinta y... Treinta y uno, creo. Y estoy a la mitad. Vamos, vamos. Muerte. Bien. Estoy cerca. No, estoy lejos. No llego, no llego. Destruyete ya. Destruyete ya. No, ya pasé treinta y uno otra vez. Algo me dice que sí es izquierda y derecha, pero lo hice mal. Aunque es cierto que estoy a punto de hacerlo, pero es que... No le veo lógica. A ver, rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Ok, rápido, rápido, rápido. Rapidísimo. Rompete. Muertísimo. Vamos aquí. A la placer del rayo. Ahorita me van a matar los asistentes. ¡No! ¡No llego! ¡Mátalo ya! ¡No, gente! ¡No llego! ¡Wow! Otra vez. ¿Morí? No, no morí. Pero me faltó tiempo. Me faltó tiempo muchísimo. Matamos a este de aquí. ¡Muertísimo! 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 Nos faltan tres. Ojalá haya funcionado el truco. Y si no, pues... No sé qué voy a hacer. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápelo ya! ¡Rápelo! ¡Rápelo! ¡Llegamos, llegamos, 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 llegamos! Platino, muchachos. ¡Listo! Ok. Vamos ahora al 18. Sí. ¡Oh, no! Vamos con Coco. Muchachos, tenemos un problema. Bueno, un problema no. Algo que ya les avisé. Este directo iba a ser rapidísimo. Y aunque tengamos aproximadamente 200 espectadores. Algo que no sale emocionar por aquí. Tenemos que acabar el stream muy pronto. Puede ser este el último nivel, por cierto. Mañana a la una de la tarde lo vamos a acabar, no se preocupen. Y el jueves iremos a full con el crash. ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía soltado el pájaro ese! ¡Qué estafa! No. Tranquila, Coco, tranquila. Agarra el reloj. Ya, perfecto. Deja de uno. Montículo me molesta. No pasa nada. Bueno, en una parte de la isla. Que no me golpeé. Perfecto. Bien. Cuidado. No, la bomba. Pájaro, sal de ahí. Pájaro. Ya, menos mal. What the fuck? El pájaro. El pájaro ya había volado. No, ¿qué es esto? Me están estafando. El pájaro ya se había salido de ahí. No, 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 no. No, no, no. Cuidado. Ahora sí. A ver, pájaro. Por favor. El pájaro no está. What the fuck? El pájaro no está. ¿Qué pasó con el pájaro? Hubo un error en la Matrix y el pájaro. ¿Qué pasó con el pájaro? No, no mueras. Aprovecha que el pájaro no está. Oh, mejor voy por la derecha. ¿Qué fue con el pájaro? O sea, nos molesta dos veces y luego... ...desaparece. Nos humilla y luego se va. Está contento con eso. Aprovechemos que no está. Por favor, rápido, rápido. Así está. En este tenemos que hacerla, sí o sí. Pero ahora vamos muy bien. Aunque he perdido el acu. A mí tuve que detener. Ay, perdí algo de tiempo. Es que no sé cómo girar rápido aquí. La forma como giraba rápido en el... ...en el original no me funciona. Se me canso de verte banquear. Le doy a buscar... ¡Oh, no! ¡El pájaro ha vuelto! ¡Ha vuelto! Pero no está tan furioso, por suerte. Ya está. Hay una Akua ahí. Esa Akua debe ser mío. Ya está. Con esto me siento más seguro. Ahora hay que hacer un buen cornering. Vamos, vamos, vamos. No, Miyaku. ¿Cuánto tiempo será aquí, man? Lo he hecho, creo que muy rápido. Estamos cerca. Lo puedo saborear. No. No. Bien. Acabamos todo este mundo de reliquias de platino. Y paramos el directo. Ok. El del futuro. Claro, claro. Demasiado rápido. Corre, corre, corre. ¡No! ¡No! Muertísimo. No, otra vez fallo. Me caigo. Mejor lo hago así nomás. Va. Va. Bien. Perfecto. No era necesario que haga eso. Uf, bien. No. Ya está. Cae en el medio. Perfecto. Rápido, rápido, rápido. Coco, ¿qué haces? ¿Qué haces? No te voy a sacar. Perfecto. No. ¿Será importante los tres acus? Parece que sí, ¿eh? Nah, ¿qué es esto? Uy, no. Sí era importante, chicos. Sí era importante los tres acus. Sí era importante los tres acus. Sí era importante los tres acus. A ver, tengo que mantener residuos y los tres acus, ¿ok? Es importante. No importa que me quede quieto un rato. De ahí sería recompensado con los tres acus. Ya, listo. Tres acus, ya está. Deberíamos haber ya conseguido la platina. Ahora no, ¿no? Perfecto. Uf, menos mal. Corre, 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 corre. Perfecto. Uf, menos mal. Cuidado. Latino. Vamos. Bien. Ya está. El último nivel, chicos. Y haremos magia. Por cierto, luego de esto, ya saben. Se acaba el directo. Así que espero que lo hayan disfrutado. Directo más rápido del oeste. ¿O no? No. Fui muy desesperado. Corre. 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 Pero, pero... Oh. Coco, llega. ¿Por qué no llegaste? Por poquito, chicos. Por poquito. Ya estaba contándome mi muerte. No me importa. Ahí lo hice mal, pero... Pero... Pasee al menos. ¡No! Muy lento lo hice. Muy lento. Era deslizarme de frente. Más rápido. Debo ser más rápido. Mucho más rápido. ¡Más rápido! Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, señores. Para asegurar un poco. Bien, 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 bien. ¡Oh, no! No, voy a llegar al otro lugar a tiempo. ¡No! ¡No! Ya fue, chicos. Creo que ya fue, ¿eh? Yo creo que ya fue, ¿eh? Era para romper eso y luego deslizarme y saltar. Salto, 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 salto. ¿What? Debería gastar. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué el agua no se bajó? ¿Por qué el agua no se bajó? ¿Qué es esto? Menos mal. Rápido, rápido. Llega, llega, rápido. Llega, rápido. Llega, rápido. Ya viví esta partida. Ya la viví. No. Es más, ya la viví y peor. Ya menos mal. Como me hice más lento, entonces esto ya estaba desbloqueado. Rápido, 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 rápido. ¿Platino? ¿O tenemos el oro por demorarnos dos veces seguidas? Platino, igual la partida. Platino es platino, chicos. Aunque haya cometido muchos errores, etc. Pero mañana vamos a acabar, sí o sí, ya, en Keper de Good War.